¿Me está dando un hambre? 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 ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, no me puedo quejar, la verdad Bastante chill, tío, bastante tranquilito, a decir verdad ¿Y qué tal la experiencia? Por cierto, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosita Vale En teoría Sí Es que lo he pensado, digo, pues ya que estamos Que aparezca Que para próximamente voy a hacer que salga el chat Por ahí Es que se terminen yendo A ver ¿A qué te refieres? ¿No ves que está saliendo Allá abajo Un chat ¿Qué es cool? ¿Chunky? Creo que lo voy a poner así Sí, sí O sea Voy a A ver Estoy Estoy jugueteando Estoy jugueteando Ahora va a ser muy grande, ¿verdad? Vale Ahora se hago esto Perfecto Los últimos cuatro mensajes Gracias Eso está bien Ocupa poco espacio Y al menos Se tiene el contexto De lo que estoy hablando ¿Qué? Ahí está ¿Qué? Gracias por ver el video. Vale. Ok, old man. Chao, chao. Chao, igualmente. Ahora vuelvo Voy a por algo De comida De papeo Ahora vuelvo 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 Gracias. 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 Ah, dolor, sufrimiento Hola 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Dónde? Gracias. 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 Gracias.